Muy buenas tardes. Como el presidente del Gobierno ha tenido ocasión de señalar esta misma mañana, el plan que hoy se presenta es una oportunidad extraordinaria para impulsar la recuperación económica y abordar un proceso de modernización de nuestra estructura productiva, no solo para hacer frente a los retos derivados de la pandemia, sino también para lograr un crecimiento más sostenible a medio plazo desde el punto de vista económico y financiero, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social. Hemos señalado reiteradamente que desde el punto de vista cuantitativo este programa de inversiones y reformas, que tiene un conjunto muy denso, muy completo de actuaciones para desarrollar en los próximos años, tiene por objetivo movilizar la inversión privada, movilizar la innovación, poner en marcha un plan que nos permita crecer entre dos y tres puntos porcentuales en los próximos tres años y a medio plazo lograr que la economía española tenga un crecimiento potencial superior al 2%. En definitiva, se trata de un plan absolutamente esencial para que nuestro país recupere el nivel de Producto Interior Bruto previo a la llegada de la pandemia a finales de 2022 y volvamos a la senda de crecimiento pre-COVID a finales de 2023, incorporando así también la creación de más de 800.000 puestos de trabajo, como ha señalado el presidente del Gobierno. Mis compañeros hablarán de distintos ejes de este plan. Voy a hablar de la transformación digital, porque la agenda digital constituye sin duda uno de los ejes transversales esenciales para lograr este proceso de transformación. Y España cuenta con una buena fuerza de impulso a la digitalización. De hecho, la pandemia ha supuesto un avance exponencial en este terreno al llevar al universo digital nuestro trabajo, la educación, el ocio, las relaciones familiares e interpersonales. Esta sobredigitalización ha sacado a la luz en estos meses nuestras fortalezas, los ámbitos en los que contamos con un buen punto de partida, pero también aquellos en los que es necesario avanzar, que antes eran prioritarios y ahora son, además, urgentes. Entre las fortalezas, contamos con la excelente calidad de nuestras infraestructuras digitales. La inversión de estas últimas décadas ha permitido contar con la red más amplia de alta velocidad, fundamental para soportar las nuevas necesidades de uso y el despliegue de las nuevas tecnologías. También tenemos un buen punto de partida en la digitalización de las administraciones públicas. Contamos con grandes empresas que son líderes mundiales en el ámbito de las telecomunicaciones y en otros sectores estratégicos clave para el futuro, desde la energía a los servicios financieros, pasando por el comercio, el sector del transporte, las infraestructuras, la automoción o el turismo. También somos líderes en el ámbito de la ciberseguridad y estamos a la cabeza del despliegue de la tecnología 5G en Europa. Contamos con excelentes profesionales, con talento creativo, una industria de la cultura y audiovisual con gran potencial, un ecosistema dinámico de startups, con ciudades importantes en el mapa europeo de la innovación y la digitalización. Y también tenemos seguridad física y jurídica, estabilidad social, un entorno de vida atractivo para el teletrabajo y una sociedad abierta, flexible y dinámica. Pero también somos conscientes de que tenemos carencias que hay que abordar, en particular en relación con las competencias digitales del conjunto de nuestra población y la digitalización de nuestras pymes. Un tejido productivo de empresas de pequeño tamaño supone un reto especial en este necesario proceso de digitalización. Por eso, la transformación digital es uno de los ejes transformadores, transversales, vertebradores de todo el plan de recuperación que hoy se presenta, desplegándose a través de las diez políticas palancas del plan. Desde la agenda urbana a la educación, desde la agricultura al turismo, desde la industria a la movilidad, desde la modernización de la administración pública hasta la nueva economía de los cuidados. Y esta importancia se plasma también en el peso que el capítulo digital tiene en el presupuesto de inversiones del plan. Hablamos de unos 20.000 millones de euros para los próximos tres años, equivalentes a un tercio de la inversión pública prevista con las transferencias comunitarias para el periodo 2021-2023. Este volumen de inversión se dirigirá a iniciativas de digitalización en los proyectos gestionados por los diferentes ministerios, actuando tanto desde el punto de vista de las infraestructuras y la tecnología, como en la transformación del conjunto de la economía y actuando sobre las personas, para garantizar una transformación respetuosa de nuestros derechos, de nuestros valores, y que proporcione oportunidades de futuro, tanto profesionales como personales, muy especialmente a los más jóvenes. Esta transformación se articulará a través de proyectos específicos y también explotando las sinergias con los otros proyectos del plan, en particular explotando las sinergias con la transición verde, con el objetivo de contribuir a una reducción del 10% en las emisiones de CO2 gracias a este proceso de digitalización. Son muchos los ejemplos de sinergias entre estas dos transiciones gemelas, por ejemplo, mediante los sistemas inteligentes de gestión de redes, la eficiencia energética, los algoritmos verdes, la digitalización de los sistemas de movilidad, de gestión de regadíos, etcétera. El camino para avanzar en estos ambiciosos objetivos está trazado en la Agenda España Digital 2025, que presentamos en julio y que marca la hoja de ruta de todo el proceso de digitalización de nuestro país. Este documento recoge 10 objetivos estratégicos, empezando por garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. A nadie se le escapa que la conectividad es un elemento absolutamente crucial para el acceso a los servicios públicos, las oportunidades profesionales, la fijación de población y la vertebración territorial de nuestro país. En segundo lugar, continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, con el objetivo de que el 70% de la población disponga de cobertura 5G. En tercer lugar, reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía, cerrando además la brecha digital en el ámbito de la educación con una atención muy especial a la participación de las mujeres en todos aquellos ámbitos de la educación que se suelen conocer con el acrónimo STEM que se relacionan con las ciencias. En cuarto lugar, reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los polos europeos de mayor capacidad empresarial, aprovechando también las capacidades del INCIBE. En quinto lugar, impulsar la digitalización de las administraciones públicas, particularmente con proyectos tractores en ámbitos clave como el empleo, la justicia, simplificando la relación con la ciudadanía y consiguiendo que 150.000 empleados públicos estén perfectamente habilitados y formados para el teletrabajo. Ese cuerpo de funcionarios públicos al que se ha referido la vicepresidenta primera y que va a tener un papel tan importante en la ejecución de este plan para el futuro de España. En sexto lugar, acelerar la digitalización de las empresas, extendiendo el impacto de nuestros programas de digitalización a 2,5 millones de pymes, impulsando también la innovación, el emprendimiento y una atención muy especial al ecosistema de startups. En séptimo lugar, acelerar la digitalización del modelo productivo mediante macroproyectos tractores de transformación digital sectorial en ámbitos estratégicos para nuestro país como el agroalimentario, la movilidad, la salud, el turismo, el comercio o la energía, entre otros. También impulsaremos la participación de España en los proyectos de interés común europeo en ámbitos como la supercomputación, los satélites, la nube o la microelectrónica. En octavo lugar, mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio y trabajo, de captación, de inversión y talento en el ámbito audiovisual y de los videojuegos. En noveno lugar, favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando, por supuesto, la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades de la inteligencia artificial. Y en décimo lugar, garantizar los derechos en el nuevo entorno digital y, en particular, los derechos laborales de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. Además de impulsar estos diez ejes, tenemos un objetivo transversal, que la digitalización contribuya de forma importante a cerrar las diferentes brechas sociales, territoriales y de género que, de forma tan importante, se han agrandado en los últimos diez años. Termino ya. Como ya se ha señalado reiteradamente, el plan de recuperación incorpora importantes reformas estructurales, que se articulan con un plan coherente de cambios normativos y de inversión pública. Quiero incidir en este punto porque muchas de las palancas de transformación están en proyectos normativos, como la ley de startups, la ley audiovisual, las subastas de espectro para el segundo dividendo digital, la ley de educación, la reforma de la formación profesional, la modernización de la administración o la reforma de las políticas activas de empleo, para no mencionar la ley de teletrabajo, que sin duda tiene un impacto muy significativo en el desarrollo de estas nuevas formas de relación laboral. Lo digo porque muchas veces la importancia de las inversiones nos hace dejar en un segundo plano algo que es igual de importante, el clima de negocios, el marco normativo para impulsar el emprendimiento, el crecimiento empresarial, la inversión y la creación de empleo. Desde el Gobierno estamos impulsando ese proceso reformista que no se ha parado mientras que respondíamos a la pandemia, articulando los mecanismos para impulsar los proyectos de inversión pública, la colaboración público-privada y, en definitiva, movilizar el gran volumen de inversiones privadas que será necesario para abordar este proceso de transformación, que los representantes del sector digital estiman en unos 140.000 millones de euros entre 2021 y 2025, tal como señalamos al presentar la agenda digital en julio pasado. Es evidente que un proyecto de esta envergadura, de esta ambición, de esta complejidad debe desplegarse contando con la colaboración de todos. El plan de recuperación, lo ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno, es necesariamente un proyecto de país. El proceso de digitalización es imparable, es una realidad no ya de futuro sino de presente que, además, se está acelerando como consecuencia de la pandemia en todo el mundo. Nuestro país tiene una oportunidad única para, aprovechando nuestro buen punto de partida y nuestras numerosas fortalezas, situarse a la vanguardia de esta nueva realidad digital en la que vivimos. Y en proyectos y planes de este calibre es fácil perderse en las grandes cifras, en los grandes proyectos, en los grandes ejes, pero, en realidad, en el fondo, estamos hablando solo de una cosa, de tomar ahora las decisiones correctas para encauzar el futuro de nuestro país. La respuesta a la pandemia exige un aumento muy importante de la deuda pública, que podría ser un lastre para las generaciones futuras si no se invierte adecuadamente en la modernización de nuestro modelo productivo y en un nuevo contrato social, para dar a los jóvenes oportunidades profesionales y personales, como he mencionado, para construir un país mejor. Y la digitalización es, sin duda, un factor esencial en este proceso. Muchas gracias.